La cara de San Francisco está cambiando, presionados por los altos costos de la vivienda. Miles de trabajadores hispanos están yéndose de la ciudad. Hay, es cierto, programas que ofrecen viviendas para familias de bajos ingresos, pero como nos dice Luis Mejid en la última parte de su serie especial, conseguir una de esas unidades es tan difícil como ganarse la lotería. Tienes acá la sala, como puedes ver acá tienes una cocina. Quisiera tener un hogar. Recibimos muchas ofertas. Casi 5 mil hay que dar para poder entrar a un apartamento. Mayra Hernández duerme en un sofá con su hijo en la casa de su hermana. Su sueño es conseguir un alquiler para familias de bajos ingresos como los que ofrece el programa de la ciudad. Pero en San Francisco la demanda es tan alta que aquí se asignan por lotería. En cuatro años Mayra Hernández no ha tenido suerte. Siempre Dios tiene las últimas palabras. En una ciudad donde un estudio puede alquilarse hasta por 3 mil dólares, Daero Romero trata de ayudar a quienes como Mayra tienen muy pocas opciones. Es casi imposible para muchas familias. Familias que tienen 2 o 3 trabajos solamente para pagar la renta o familias que se juntan para poder pagar. También son muchos los que no califican para ningún programa y se las tienen que arreglar solos. Quizás los afortunados sean los que viven desde hace años en el mismo lugar y pagan muy poco gracias al control de alquileres. ¿Por qué es tan caro en San Francisco el alquiler? Precisamente porque hay control de renta. Algunos en la industria creen que esa es la raíz del problema. Aquí en San Francisco el control de alquileres tiene un interesante efecto para el cual no fue diseñado. Si tenemos una propiedad con inquilinos y junto a ella otro edificio totalmente igual, pero sin gente, este, el que está vacío va a costar mucho más que el otro, porque aquí el nuevo dueño podrá imponer el precio de alquiler que quiera. Para evitar problemas con inquilinos, muchos inversionistas compran departamentos y los mantienen vacíos. Hoy hay más de 40 mil unidades desocupadas en la ciudad. Y las unidades vacantes, usted sabe, suben de valor. Y activistas como Brenda Córdoba quieren que los dueños paguen impuestos. Pues sería lo ideal que con ese impuesto hubiera un subsidio, que es lo que la gente necesita. Sin techo permanente y aún con esperanzas, Mayra Hernández sigue buscando un hogar. Siempre Dios tiene las últimas palabras. Si lo consigue es porque se ganó la lotería. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Gracias por ver el video.